A petición de que algunas personas pidieron un tutorial de esta canción, pues aquí va a ser el video del tutorial, a que oigo. A mi no se me van a enlazar tutoriales, porque no soy muy bueno explicando, pero haré mi mayor esfuerzo. Para la mano izquierda vamos a ocupar estas notas, vamos a empezar con un mi, después con un sol, después con un la, después nos vamos al do y regresamos aquí al si. Prácticamente la canción tiene esos mismos acordes. Mi, sol, la, do y si. Y eso es en toda la canción. Bien, al principio van a hacer este mi, sol, la, do y si. Se repite este otra vez. Y con la mano derecha va a ser solo esto. Va otra vez. Y ahora con la mano izquierda van a hacer estos acordes. Otra vez. Y con la mano derecha, esa parte también sería lo mismo. En el video que tiene hace un año, tiene una parte donde, donde no, no es esa parte de la canción. Déjalo, busco. Esta parte. Esta parte la vamos a cambiar por estas notas. Para llegar a esa parte, para llegar a esa parte, a la segunda parte van a hacer los mismos acordes, como ya mencionamos. A ver si puedo tocar. Y con la mano derecha vamos a tocar esto. Y con la mano derecha vamos a tocar esto. Y aquí también a tres. Y ya repetimos lo mismo. Esas dos veces. Y ahora, después sigue, sigue esta parte. Vamos a hacer lo más lento para que sepan que notas son. Ya está. Ya está. Ahora vamos con Sol. Ahora con La. Va otra vez. Repetimos esto. Nada más que agregamos ahora estos dos. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Y al final nada más tocamos una. Y aquí también. Cabe recordar que para mantener este sonido deberíamos ocupar un pedal. En este caso yo estoy ocupando uno. Después tocamos. Y después. Y después. Sería esto. Otra vez. Eso. Un Si. Después se van a un Sol. Otra vez Y ya después empieza la canción Lo que sería el coro Para tocar esa parte Ocuparíamos el pedal Y serían estas notas Ese es para el Mi Va otra vez Ya sería más rápido Lo mismo para el Sol Otra vez Ahora para el A Otra vez Y ahora Sería un Do Y te regresas un Si Otra vez Con la mano derecha sería esto Bueno Nos quedamos en esta parte En la melodía de la canción de coro Sería así ¿Para acá? Perdón Un Do Ok Otra vez Un Do Se van para acá Ok Y aquí empiezan Otra vez Con la mano izquierda Sería Sería lo mismo Que Que estamos tocando hace rato Nos vamos a ver Ok Nos vamos para acá Otra vez Y después En la tercera parte, creo Tocaremos este acorde Sería esto Aquí meteríamos esa parte Solo que no puedo usar las dos manos Porque no estoy sosteniendo la cámara Y se vuelve a repetir lo mismo Y después regresamos a esta parte Y después Otra vez Nada más que aquí vamos a tocar esto Ahora lo hacemos más lento Nada más Este lo vamos avanzando De uno en uno Y ahora nos vamos una octava más Y otra vez Regresamos a la misma Solo que aquí ya vamos a tocar esto Espera Y otra vez Y nos regresamos a la misma Terminamos esa parte Y después Ya sería la parte final Que es igual que el principio Y pues este sería todo el tutorial Si les gustó Pueden darle Pueden darle a like Compartir Y suscribirse al canal Claro Que casi no Casi no subo los videos tan seguidos Depende Pero eso es porque Tengo Tengo muchas cosas que hacer Cosas de la escuela Cosas de la familia Ustedes saben Y pues nos vamos a la próxima Gracias 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 Gracias